Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverme atrás Miren si se pudiera con experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fue mi amada Y borraría con beso las penas que me daba Yo haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Que voltearía el muro que de ella me separa Que borraría lo que de mí recordara Nunca tendría amores, ya nunca el tiempo no vuelve Y tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños, el tiempo no vuelve Yo nunca tendré el hijo que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve 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 Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve